¿Qué te ha parecido la sesión de fotos? Me lo he pasado pipa, la verdad. Sí, he disfrutado mucho viendo cómo cada uno sacaba lo mejor de mí o lo peor. Pero he disfrutado mucho viendo cómo trabajabais, sobre todo cómo ibas aprendiendo según la instructora ibas diciéndoos. Sí, porque vamos poco a poco. Claro, un voto de la vida. ¿Cómo conociste a Dios? Lo conocí a través de una amiga maravillosa, que se llama Carmen Manzano, que colabora con esta fundación y la conocí a través de ella. Y la verdad que estoy feliz de haber venido. ¿Qué opinas de la discapacidad? Bueno, pues pienso que es algo que está aquí, que todos tenemos los mismos derechos y lo que hay que luchar es por eso. Me encanta que haya fundaciones que ayuden a la gente que lo necesita, en este caso a vosotros, con talleres de formación en todos los sentidos. Y sobre todo yo creo que la vida al final es sonreír y aquí lo que veo son muchas sonrisas. Así que me voy feo. Yo creo que ahora estás trabajando, si me equivoco, en el espejo público. No, ahora no. Ahora estoy trabajando en una ONG yo también. Se llama Infancia Sin Fronteras. Vamos a los niños más desfavorecidos del mundo, en 12 países del mundo, sobre todo en Nicaragua. Vamos, que eres muy solidaria. Bueno, yo creo que todos tenemos mucho que dar y a veces, por circunstancias de la vida, nos aturullamos con otras cosas y se nos olvida que un poquito de nosotros hace muchísimo en los demás. Sí, sí, los que me acuerdas. Bueno, ¿y cuáles son tus próximos proyectos? Pues mira, mi próximo proyecto es el que estoy creando ahora mismo, que es desde Infancia Sin Fronteras, que es esta ONG de la que te estaba hablando. Estamos creando una marca de ropa solidaria y ética que se llama Botón, haciendo camisetas, diseñando camisetas. ¿Por qué? Porque en este país, debido a la crisis, muchos apadrinamientos de los que había antes ya no existen. Entonces, para seguir recaudando fondos, para seguir construyendo escuelas, talleres de formación, todo esto, estamos creando una marca de ropa solidaria. Para vender camisetas. Así que ya os informaré en la página web de cosas muy chulas. Y al final, bueno, Botón te sienta bien porque la recaudación es íntegra para los niños desfavorecidos del mundo. Bueno, pues muchas gracias. Hasta aquí todo. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer estar contigo. El placer es para mí. Gracias a todos. Genial. Te pareces aquí lana rosa pinzada. Bueno, pues no vemos, ¿eh? Muy bueno. Sonido de transferencia. ¡Gracias!